regla número 18 es qué hacer si alguien usa su poder de forma indebida nosotros enseñamos a los niños a que es importante respetar a todas las personas y también respetarlos cuando hay autoridad o poder en esas en alguna situación y también es importante enseñarles cómo actuar cuando las personas mal usan ese poder o esa autoridad por ejemplo si alguien le dice a un niño tienes que dejar que te toque porque yo estoy a cargo en este momento eso rompe las reglas de seguridad es importante enseñarles a los niños cómo actuar en ese momento diciéndoles que pueden poner sus manos al frente con una actitud calmada y confiada decir basta o voy a contarle a alguien basta o voy a reportarte basta o voy a acudir a otra persona voy a contar entonces el escenario que puedes practicar con tus niños con tus niños en casa es de que les puedes decir que tú vas a ser una persona que está a cargo o que tiene cierto poder puede ser un compañero también en la escuela y que diga tú vas a decir voy a hacer esto porque yo estoy a cargo ahora y le enseñas al niño ahora pon tus manos al frente con actitud calmada y confiada de basta o voy a reportarte basta o voy a contar a alguien y es una manera de poner límites ante una situación de riesgo y y y Gracias.